En la provincia de La Pampa vamos a tener la primera experiencia electoral que abre el calendario. El próximo 14 de mayo vamos a elecciones provinciales. Por primera vez el frente de izquierda va a intervenir en las elecciones provinciales. Y es un enorme desafío. Un enorme desafío porque en la provincia de La Pampa el peronismo gobierna desde hace 40 años. Fueron todo. Fueron menemistas, fueron dualistas, fueron kirchneristas, fueron lo que fueron. Todo el tiempo reciclándose. Y es un régimen que se asemeja a una monarquía. Porque hay 3, 4 dirigentes del peronismo que conducen los destinos de la provincia. Pero ¿para qué lado conducen los destinos de la provincia? Lo conducen para el lado del agronegocio, para garantizar los negocios con el petróleo. Han armado una empresa estatal petrolera con el único objetivo de facilitar la apropiación de este recurso en nuestra provincia. A los trabajadores no nos queda absolutamente nada. Absolutamente nada. Gobiernan hace 40 años, pero a diferencia de la matanza, como decía el compañero hoy, más temprano, en la provincia de La Pampa somos 370.000 habitantes. Somos así. Y en una provincia que somos así, en una ciudad capital que tiene 120.000 habitantes, proliferan los asentamientos. Hay una enorme crisis habitacional. Están inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda más de 20.000 familias pampeanas. Miren si esto no es una demostración del fracaso rotundo del peronismo. Y esa justamente va a ser la tarea en estas elecciones. En estas elecciones tenemos el desafío de llevar la agenda de los trabajadores. Y que hoy me toque o que le toque al Partido Obrero encabezar como candidato a gobernador es un reconocimiento del resto de las fuerzas del Frente de Izquierda a la militancia del Partido Obrero que está luchando por el derecho a la tierra, a la vivienda, contra la precarización laboral que está impulsando el propio Estado Provincial. Para terminar, compañeros, vamos a estas elecciones, por supuesto, a ganar votos. Por supuesto que queremos meter legisladores. Pero fundamentalmente vamos a estas elecciones para seguir el camino de construir una alternativa obrera y popular, obrera y socialista contra este régimen de hambre que nos condena a la miseria. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros.